Nuestro invitado de hoy, Cristian Andrés Celis Troches, es abogado y representante de la Asociación Agropecuaria de Campesinos de Hernando Troches, integrada por comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas del municipio de Buenos Aires, Cauca. Encontró en el cultivo de una semilla parecida al maní una oportunidad de trabajo para toda la comunidad, un producto con múltiples beneficios para la salud, el Sacha Inche, en la era de los superalimentos. Hoy, en El Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenido a su programa El Ágora. Cristian Andrés Troches, la era de los superalimentos Sacha Inche. Muy buenas tardes, Cristian, y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, doctora, muchas gracias por la invitación. Bueno, Cristian, nosotros estamos hoy también dentro de nuestras casas, pues continuando con la cuarentena que nos ha impuesto el gobierno para lo mejor de todos. Y queríamos, pues, darte nuestra bienvenida a este programa y preguntarte, ¿cómo entraste tú en lo del Sacha Inche? Bueno, doctora, buenas tardes. Entramos con el Sacha Inche, estamos trabajando hace cinco años en el municipio de Buenos Aires, Cauca, al norte del Cauca. Somos una organización aproximadamente con 150 personas. Está conformado por comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, comunidades mestizas del territorio. Entonces, entramos a este proyecto porque estamos buscando una alternativa laboral en el territorio para los jóvenes. Porque, pues, lastimosamente, cuando salimos del colegio, no tenemos que hacer, sino que solamente hay minería ilegal o también cultivos ilícitos. Entonces, son como esas dos ofertas laborales que hay en el territorio. Entonces, queríamos como generar una alternativa diferente, donde, pues, nos vamos a beneficiar todos los jóvenes y así no tenemos que salir a las ciudades principales como Cali, Bogotá, Popayán y las demás ciudades. Y, pues, lo más importante es que vamos a cultivar nuestras tierras, que, lastimosamente, como estamos en un territorio que es minero, hemos abandonado por mucho tiempo la agricultura. Cuéntanos, Cristian, ¿por qué descubrieron el Sacha Inche? Bueno, nosotros viajamos a la región de San Martín, en Perú. Conocimos el proyecto allá y nos trajimos la semilla. Trajimos la semilla, dijimos, vamos a ver qué tal evoluciona, porque nos pareció muy parecido el clima, los suelos. Era muy parecido al territorio del norte del Cauca. Trajimos la semilla y vimos que el desarrollo de la semilla, pues, fue muy bueno y pudimos ver que no necesitaba tantos abonos, tantos químicos, no necesitaba insumos, sino que más bien la planta se desarrolló muy bien en el clima y en el suelo de Buenos Aires, Cauca. Y eso quiere decir que en Buenos Aires, Cauca, donde ha habido, pues, tanto problema, tanto problema también de la coca, sobre todo, que esto ha podido reemplazar en alguna forma esos cultivos. Claro, en alguna forma la comunidad y las personas hemos visto que nuestra tierra sí es fértil, porque esa era otra cosa que siempre han pensado, que como la tierra es roja, entonces que no es una tierra fértil, sino que le faltan muchos elementos. Pero entonces pudimos comprobar eso, que nuestra tierra puede arrojar un superalimento y aparte es como un mito de que la tierra no es fértil como tal, sino que podemos no solamente sembrar coca, sino que también podemos sembrar lo que son cítricos, aguacate y el sachainchi, que tiene tantos beneficios para la salud en este momento. ¿Cuántas familias están involucradas en la siembra de sachainchi? Somos aproximadamente 150 familias. Entonces, ¿qué extensión de tierra la tienen dedicadas a sachainchi? La mayoría de las personas tenemos una hectárea por familia del cultivo, hay otras familias que sí solamente tienen 500 plantas, 600 plantas, y a medida que va avanzando el proyecto, pues, la idea es que ellos puedan ir avanzando, pues, el terreno. ¿Entonces esto ha ido sustituyendo muchos de los cultivos de coca? Pues nosotros no trabajamos directamente con los coqueros, pero sí trabajamos directamente con la comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad ya generó que sí sirve la tierra y que sí podemos cultivarla. Entonces, pues, sí ha ayudado muchísimo porque ya generó una alternativa diferente y, pues, mejor que es legal, ¿no? Bueno, y entonces ustedes tienen una fundación, me decía, sin ánimo de lucro. Nosotros somos una asociación, somos una entidad sin ánimo de lucro. Y, por ejemplo, ¿cómo se organizan? ¿Qué organización tienen? Bueno, nosotros estamos conformados por una asamblea general que está conformada por todos los agricultores y toda la comunidad. También tenemos una junta directiva que es como la encargada de administrar, pues, toda la parte administrativa de la organización. Y nos reunimos cada domingo final del mes con la asamblea general. Entonces, más o menos ese es como el mecanismo que manejamos. ¿Es más que todo en Buenos Aires, Cauca, o también incluye otros municipios en el área? Estamos en Buenos Aires, Cauca, en Caldono, Cauca, en Suárez, Cauca y en Santander de Quilichá. Sí, no, yo sí conozco bastante esa zona porque esa zona en algún momento era una zona muy ganadera. Pero creo que poco a poco, pues, con tanto problema se ha ido como acabando. O sea que ustedes en el valle no están. Pues nosotros estamos en Jamundí. En Jamundí tenemos como un punto de distribución donde tenemos los productos y estamos en este momento, pues, enviando a las diferentes partes de Colombia. Bueno, no, pues, súper importante. Andrés, y cuéntanos, es decir, ¿cómo ustedes llegaron a eso hace cinco años y cómo les ha ido? Bueno, yo creo que fue todo un proceso. En un principio la comunidad no creía mucho porque, pues, les parecía como, pues, nunca lo habían escuchado. Entonces, ellos escuchar hablar de Sacha Inchi, ¿qué es eso? O sea, ¿eso qué es? Entonces, pues, cuando yo llegué a la comunidad, yo llegué a una comunidad que trabajó con mi familia durante muchos años. Mi abuelo tenía una rayandería de yuca en el sector. Entonces, él trabajó con toda la comunidad que yo estoy trabajando hoy en día. Pero ellos sembraban era yuca. No sembraban Sacha Inchi, sino yuca. Entonces, yo los busqué a ellos, los reuní y empecé a hablar con ellos y les conté el cuento, pues, del Sacha Inchi. Les mostré el fruto, les mostré los beneficios. Empezamos a hacer una serie de capacitaciones durante dos años, más o menos. Ellos me decían, no, hágale usted. Empiece usted y miramos a medida de cómo le va a usted. Ahí vamos mirando cómo nos beneficiamos y de qué manera nos incluimos en el proyecto. Entonces, así fue. Yo empecé con dos hectáreas, fueron 2,700 plantas que cultivé. Empecé con un grupo de amigos de la universidad, que yo, pues, lo recluté prácticamente. Les conté el proyecto. Ellos eran ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales. Yo soy abogado. Entonces, pues, eran temas totalmente distintos. Entonces, me tocó buscar, como digamos, el profesional en el tema, que me ayudara y me ayudara a asesorarme. Entonces, empezamos el proyecto de dos hectáreas. Nos funcionó muy bien. Vimos, pues, el desarrollo del proyecto. Sacamos mucha cosecha. Empezamos a liarnos con Perú directamente. Pero, ¿qué pasa? Los peruanos llegaron a un momento de que ellos empezaron a comprarle a todo mundo. Entonces, compraron sachainchi de mala calidad, sachainchi que le aplicaban químicos, como por cumplir con la demanda que le estaban pidiendo el continente asiático, porque ellos exportaban directamente era para Asia. Entonces, ese negocio totalmente se cayó, porque a los asiáticos les llegó una materia prima en malas condiciones. Entonces, se nos cerró ese contrato directo con Perú y nos tocó, pues, empezar a investigar qué podíamos hacer con toda esa cosecha que teníamos. Muy importante, Cristian. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ahora ya regresamos a hablar de lo que es el sachainchi. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, Carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267, en Cali. Visiten a Chira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat reconocida internacionalmente como Mejor Práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una bici ducha. Aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desecho reciclados. Disfrute de una noche en familia en la ecualdea. Conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecualdea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos. Haga sus reservaciones con anterioridad. Atendemos congresos, grupos y colegios. Visite nuestra página web www.nachirarrayalcentroecualdea.org. Corregimiento del Bolo San Isidro a pocos metros del Parador, Alaska. Nachira, ganadora del galardón a la mujer vallecaucana 2018 en el ámbito económico. Ana María Morales García, intérprete, traductora y profesora de inglés. Entornos presenciales y virtuales. Teléfono 311-755-2776 en Cali. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Cristian Andrés Troches, la era de los superalimentos Sacha Inchi. Cristian, vamos a hablar del producto. ¿Qué es el Sacha Inchi? Bueno, el Sacha Inchi es una almendra que es proveniente de la Amazonía peruana, que la estamos cultivando hoy en día aquí en el norte del Cauca, en Buenos Aires, Cauca. Contiene omega 3, omega 6, omega 9, proteínas, antioxidantes naturales y contiene vitamina A y vitamina E. La importancia de este fruto es el porcentaje omega 3 que tiene. Anteriormente sacábamos el omega 3 del bacalao de pescado. Lastimosamente hoy en día tenemos los peces un poco contaminados de mercurio, cianuro. Entonces encontrar un omega 3 en un fruto y totalmente orgánico es muy bueno, porque nosotros tampoco usamos abonos químicos ni nada químico, sino que le estamos dando el trato más orgánico posible para poder así sacar un fruto de calidad. ¿Y la Sacha Inchi es qué? ¿Es una pepa? ¿Es una nuez? ¿Qué tipo de... Es una almendra. Ah, es una almendra. ¿Y el árbol es como una palma? Se parece mucho, digamos, al cultivo de maracuyá, es un bejuco. Y bueno, y entonces, fuera de... tú dices que tiene todas estas propiedades, pero ¿qué otros productos sacan del Sacha Inchi fuera de la nuez? Bueno, nosotros en este momento estamos sacando aceite, también tenemos avena, también tenemos harina, también tenemos snack, donde estamos sacando unas almendras tostadas, cubiertas de chocolate blanco, chocolate negro, también picante, también limón, con diferentes sabores. También tenemos mermelada, también tenemos cacao con Sacha Inchi, también tenemos salsas, tenemos la línea de salsas que son el chimichurri, la guacamole, la salsa de ajo y la salsa barbecue. Esos son los productos que en este momento la organización está manejando. O sea que ustedes tienen allá todo un complejo de producción, donde hay... ¿cuántas personas trabajan entonces en el negocio? Directamente, nosotros somos 27 personas, pero igualmente la organización está conformada por 150 personas, que son los diferentes también agricultores que hacen parte de nuestra organización. Bueno, y entonces, estos productos, ¿ustedes dónde los comercializan? Nosotros en ese momento estamos en Bogotá, en Jamundí, en Santander de Quilichao, en Popayán, prácticamente estamos en mercados orgánicos, en tiendas naturistas, estamos también en los gimnasios, manejamos mucho lo que son las plataformas virtuales. En este momento tenemos una página web donde comercializamos todos nuestros productos y también tenemos las redes sociales. Esa es más que todo nuestra línea de comercio. O sea que uno puede comprarles a ustedes a través de su página web, es decir, ¿ustedes lo mandan a domicilio? Sí, sí señora, nosotros lo enviamos a domicilio y no tiene ningún costo. Muéstranos cuál es la página web para que la gente pueda comunicarse y pueda comprarlo, porque me imagino que en los supermercados no existe. No, en los supermercados, como yo le contaba a Marién, en este momento tenemos propuestas, estamos trabajando, pero nos piden primero demasiados requisitos y el pago del producto se demora mucho tiempo en cancelarlo. Como somos unos jóvenes que estamos apenas emprendiendo, necesitamos un poquito más de flujo de caja, entonces no estamos en este momento comercializando directamente con los supermercados, sino que estamos tratando nosotros mismos de comercializar, como somos tantos, estamos utilizando nuestras redes sociales para poder visualizar nuestros productos. No, pues me parece súper interesante. ¿Ustedes están preparados a vender matas para que otra gente pueda, por ejemplo, el clima de Buenos Aires-Cauca es más o menos como Jamundí? Es más o menos, sí, igual que Cali más o menos, es cálido, estamos a 1.200 metros sobre el nivel del mar más o menos. O sea que digamos en la carretera al mar también se podría producir el Sacha Inchi. Sí, claro, de hecho nosotros tenemos unos cultivos con unas personas de Dagua Valle, en Dagua Valle también hay Sacha Inchi. Y si alguna persona está interesada en comprarles unas matas y poder hacer unos cultivos en la carretera al mar, por ejemplo, ¿cómo podrían hacerlo? Claro, se comunican con nosotros, nosotros hablamos directamente con el ingeniero agrónomo y llegan a un acuerdo y se les envía la semilla con un manual de siembra, del paso a paso. ¿De cuánto tiempo, cuántas cosechas da el Sacha Inchi al año? Bueno, eso es lo más importante de esta planta, que es un cultivo que dura aproximadamente 10 años y tenemos la primera cosecha a los 4 meses, 5 meses aproximadamente, y de ahí para allá tenemos cosecha cada 8 días. ¿O sea que después de sembrarlo a los 4 meses ya tienen cosecha? Sí, y de ahí en adelante cosechamos cada 8 días. Pues es una mina, es una mina de producto. ¿Lo están exportando? En ese momento estamos enviando a Panamá. Porque tú me decías que en algún momento trataron de exportar al Asia, pero que no funcionó. No, no estábamos exportando directamente nosotros, sino los peruanos, y ellos exportaban, pero ellos dañaron el contrato por la calidad de materia prima que enviaron a los asiáticos. Entonces ellos acabaron ese contrato y dijeron, vamos a ir directamente a Colombia o a Perú a comprarle directamente a los agricultores, y en eso estamos en este momento esperando. Bueno, me parece un producto súper interesante, y creo pues que ustedes están haciendo una gran labor, y una gran labor que seguramente se puede replicar en muchos sitios de Colombia, porque es un producto único. Me parece. Vamos a hacer una pausa para comerciales, y ya en la tercera parte vamos a hablar un poquito de por qué estos jóvenes profesionales decidieron empezar un proyecto de esta naturaleza. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmés, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales, de la Universidad de McGill, en Canadá. Clínica de oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267, en Cali. Visiten a Chira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como Mejor Práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna. Piérdase en el laberinto. Vea cómo funciona una bici ducha. Aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desecho reciclados. Disfrute de una noche en familia en la ecualdea. Conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecualdea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos. Haga sus reservaciones con anterioridad. Atendemos congresos, grupos y colegios. Visite nuestra página web www.nachirarrayalcentroecualdea.org Corregimiento El Polo San Isidro, a pocos metros del Parador, Alaska. Nachira, ganadora del galardón a la mujer vallecaucana 2018 en el ámbito económico. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali.com Ana María Morales García, intérprete, traductora y profesora de inglés, entornos presenciales y virtuales, teléfono 311-755-2776 en Cali. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Cristian Andrés Troches, la era de los superalimentos, Sachá Inchi. Cristian, ¿cómo fue que usted, un abogado, con compañeros de la universidad, terminaron en Buenos Aires, Cauca, tratando de manejar este proyecto? Bueno, nosotros llegamos a Buenos Aires, Cauca, primero porque mi familia es de Buenos Aires, Cauca, mis raíces son de Buenos Aires, Cauca, y vimos un potencial muy grande en el territorio, donde vimos que había demasiada tierra que no se estaba usando, entonces, y también vimos la falta de oportunidad laboral en el territorio, porque es un territorio que ha sido azotado por el conflicto armado por más de 50 años, es un territorio donde no tenemos oportunidades como tal, laboral, sino que nos toca emigrar a las ciudades principales, como es Cali, Bogotá, Santander de Quirichao, Popayán, entonces, y vamos a esas ciudades a buscar trabajos que no son, digamos, unos trabajos muy formales, sino que realmente es al rebusque, entonces dijimos, no, pues, teniendo este potencial, teniendo estas tierras tan fértiles, pues tenemos que aprovecharlas, entonces, ahí fue cuando empezamos, como te dije, trajimos la semilla directamente de la región de San Martín, en Perú, y vimos que era un cultivo que se podía desarrollar muy fácilmente en el territorio, y que podíamos aprovecharlo, no solamente para sacar productos, sino también para alimentar nuestros animales, hoy en día tenemos proyectos de gallinas ponedoras, donde estamos sacando un huevo de mejor calidad, porque contiene omega 3, omega 6 y omega 9, y aparte también con la torta, cuando extraemos el aceite, estamos alimentando nuestros peces, entonces también tenemos piscicultura, y estamos sacando una tilapia de muy buena calidad. O sea, que ustedes también venden alimento para pollos, además, es decir, es uno de los productos que comercializan y para peces. Pues nosotros en este momento estamos comercializando los animales como tal, estamos vendiendo el pollo, los huevos y los peces. Le tenemos un valor agregado, que es que ha alimentado solamente con sachainchi, también con plantas medicinales como lo son el bore, el nacedero, y frutas y verduras. La idea de eso es para generar una carne de mejor calidad, con menos colesterol y menos triglicéridos. Y el aceite, ¿para qué sirve? ¿El aceite sirve para cocinar también? Sí, de hecho el aceite fue catalogado como el mejor aceite del mundo, sobrepasando otros aceites vegetales como el aceite de oliva, el aceite de girasol, porque se utiliza para lo mismo, se utiliza igual que el aceite de oliva, para las ensaladas, para los aderezos, para hacer vinagretas, para hacer salsas, galletas, pero también lo puedes consumir en ayunas por los porcentajes tan altos de omega 3 que tiene, omega 6 y vitaminas, y eso te va a servir mucho para el colesterol, los triglicéridos, para la circulación, para las personas que tienen problemas del colon, realmente les ha servido muchísimo, y también para mejorar la piel y el cabello por los porcentajes de vitamina E tan altos que tiene. Bueno, ¿y cómo les está yendo a ustedes en la parte económica ahora en este tiempo de la pandemia? En este tiempo de la pandemia nos ha ido muy bien, la verdad de hecho el negocio ha despegado muchísimo en este momento, porque nosotros prácticamente nos movemos por redes sociales y la gente está buscándose eso, alimentarse bien. Como sabemos que el omega 3 ayuda tanto con el sistema inmune, entonces la gente está buscando alimentarse primero, saludablemente, y segundo, pues que el alimento realmente sea su medicina. Bueno, y usted también me decías que tú lo hiciste con unos compañeros, ¿tú estudiaste entonces en dónde estudiaste Derecho? Yo estudié en la Universidad de San Buenaventura, Cali. Ah, ok, ok, yo también soy de la Universidad de San Buenaventura. Y después decidiste con unos compañeros irte a montar este negocio. Sí, claro, yo con mis compañeros, pero ellos eran de diferentes carreras. Ellos estudiaban ingeniería agroindustrial, estudiaban biología, estudiaban otras cosas totalmente diferentes, pero eran amigos, entonces les conté sobre este fruto, los llevé a la finca, conocían el territorio y también quedaron encantados. Hoy en día hacen parte de la organización y siguen trabajando fuertemente con nosotros. Pues me parece una maravilla que puedan, que personas profesionales vuelvan al campo nuevamente para hacer estos proyectos que no solamente, que es en realidad el futuro del mundo, porque pues como tú me dices, tiene omega 3, es un superalimento y es una cosa de fácil cultivo, que sería un gran producto para Colombia, diría, no solamente en las regiones donde ustedes están, sino también para la sustitución de los otros sitios donde siembran coca. ¿Ustedes le han planteado esto al gobierno? Claro, nosotros hemos participado en diferentes convocatorias con la Agencia de Renovación del Territorio. De hecho, fuimos ganadores de un premio que son iniciativas que reconstruyen tejido social por la Fundación Internacional, Fundación Capital. Ese premio nos lo dieron en Popayán, la gobernación del Cauca, y nos dieron 4 millones de pesos para poder pues seguir mejorando y fortaleciendo el proyecto. Lo que hicimos con esos 4 millones fue crear una cadena de dinero para poder fortalecer los cultivos que les hacía falta sistema de riego, les hacía falta una guadaña, posteadura, alambre. Entonces lo que hicimos fue que cada persona de la asociación tomaba el dinero, pero apenas tuviera la cosecha tenía que devolverlo y apadrinar a otra persona de la organización. Y así logramos que todos pudiéramos gozar de este premio. ¿En este momento ustedes distribuyen utilidades? En este momento sí tenemos utilidades por medio de, primero, de la materia prima y segundo, de la transformación. Nosotros maquilamos en conjunto y dependiendo del porcentaje que cada quien aportó de materia prima, así mismo tiene su utilidad. Bueno, Cristian, pues creo que este ha sido un enorme proyecto que ustedes han logrado y que en alguna forma creo que es uno de los proyectos que pueden quizá ser del futuro y salvar a Colombia de esta crisis económica en que están. Pero pregunto nuevamente, ¿el Ministerio de Agricultura ya se ha enterado de lo que ustedes hacen? Sí, de hecho ellos nos han ayudado, nos han ayudado con capacitaciones de asociatividad en un principio y hacemos parte de la cadena productiva de Sacha Inche a nivel nacional. Bueno, pues importantísimo, Cristian, muchísimas gracias. Ese ha sido verdaderamente un abrebocas para muchos otros proyectos seguramente que han florecido y que seguramente florecerán en este tiempo de la pandemia. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este programa. Cristian, doctora, muchas gracias a ustedes por visualizar nuestro trabajo y por demostrarle a Colombia entera que en Buenos Aires, Cauca, también tenemos las ganas de trabajar y de salir adelante. Muy importante. Muchísimas gracias, Cristian. Y ustedes continúen en Telepacífico. Gracias. 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 Gracias.